La responsabilidad civil del seguro de hogar protege al propietario o al arrendatario de la vivienda sobre daños que puedan producir a terceros. De cara a la ley, es el cabeza de familia el que se tiene que responsabilizar de los daños que provoquen los habitantes de la vivienda. Existen dos tipos de responsabilidad civil, la inmobiliaria y la familiar. En el caso de la responsabilidad inmobiliaria lo que se cubre serían los daños que produzca la propia casa. Cubrirían los daños que provoque la instalación eléctrica, las tuberías y también los daños que provoque el mobiliario o los objetos personales que tengamos dentro del domicilio. La responsabilidad civil familiar lo que cubre son los daños que puedan ocasionar las personas que viven en el domicilio y que dependan económicamente del cabeza de familia. En este caso estarían cubiertos tanto el cónyuge como los hijos. Cubre tanto dentro como fuera del domicilio. Es decir, que si su hijo rompe un cristal de una ventana jugando al fútbol, pues en este caso también podría cubrirlo su seguro de hogar.